de la Asociación Colombiana de Petróleos. Señor Presidente de la Corte Constitucional, magistrada ponente, honorables magistrados, muchas gracias por este espacio, por la oportunidad que nos dan, por el interés por escucharnos. Señor Presidente, el desarrollo del país ha estado estrechamente ligado al de la industria de hidrocarburos. Desde el descubrimiento de petróleo en el campo de las irinfantas, la historia y el desarrollo del país se partieron en dos, un antes y un después. Luego, con la construcción de la refinería en Barranca, le permitió al país no sólo autoabastecerse en materia de combustibles derivados del petróleo, sino que generó una dinámica en distintas actividades económicas y sociales en Colombia, que entre otros, es lo que ha permitido que tengamos un país más interconectado, un país donde tenemos una industria automotriz, marítima, de aviación y grandes proyectos de infraestructura. Con el tiempo, esta industria se fue robusteciendo y hoy día, señores magistrados, es el principal contribuyente en materia de impuestos. El 30% de los impuestos de renta en Colombia lo aportan 30 empresas petroleras. 30%, 30 empresas petroleras. El 30% siguiente lo aportan 3.500 empresas en Colombia y el 40% restante, más de 2 millones de colombianos, personas naturales y jurídicas. Pero, ¿quién es el gran beneficiado de los aportes de esta industria? Lo son, lo somos todos los colombianos. Porque además de los recursos que se pagan en impuestos, esta industria aporta, como se ha señalado, recursos importantes en regalías, en derechos contractuales y eso, que no hago mención profunda sobre los dividendos de Ecopetrol, la empresa más importante del sector, más importante del Estado colombiano y más importante de Colombia. Por cada dólar, por cada peso que le ingresa al país por barril o su equivalente en gas, el 70% va para el Estado colombiano. El 70%. Asimismo, esta industria es clave en materia de seguridad energética, dado que, pese a ser privilegiadas con la generación de energía a través de hidroeléctricas, el 30% de la energía que se produce en Colombia se produce con gas natural. Y el también producir gas natural, especialmente asociado a hidrocarburos en Colombia, a petróleo, es lo que ha permitido que 9 millones de hogares en Colombia reciban gas natural, es decir, cumple una clara función social. Pero además, esta industria está comprometida con el ambiente y con el desarrollo de las regiones. Ya el ministro señaló inversiones importantes de esta industria. Mencionó dos adicionales. De manera voluntaria, de manera contractual, en los últimos cinco o seis años, esta industria en las regiones hizo inversiones superiores a 3.8 billones de pesos en educación, en proyectos productivos, asimismo 1.8 millones de pesos en obras viales. El malestar, como aquí se ha señalado, y que ustedes deben preguntarse por qué hay malestar, obedece a otras razones principalmente. Uno, por un cambio en el régimen de regalías. Dos, también porque ha existido en estos tres años una desaceleración de la economía que ha impactado a los departamentos productores. Y también hay inquietudes de carácter ambiental, como se han señalado. Pero esas inquietudes de carácter ambiental, algunas pálidas. Yo no cuestiono a las comunidades. Infortunadamente, se han ido expandiendo a través de un falso dilema, diciéndole a las comunidades que tienen que escoger entre agua o petróleo, que tienen que escoger entre petróleo o vida. Es una manera de la cual se termina aprovechando el desconocimiento de las comunidades sobre un tema técnico, y es una manera claramente engañosa. Les doy una información que es importante que todos los colombianos la tengan clara. Esta industria es de las que menos recurso hídrico utiliza en Colombia. El 1.6% del recurso hídrico. Que si lo comparamos, por ejemplo, con una actividad tan importante para Colombia como el sector agropecuario, que utiliza el 47% del recurso hídrico. Pero aquí a nadie se le ocurre, y sería un claro despropósito, indicar que debemos entonces vetar cultivos o vetar la ganadería, porque son los que mayor recurso hídrico consumen en Colombia. Dicho lo anterior, señores magistrados, y como lo señaló el ministro de Minas, esta industria no opera en el vacío. Esta industria opera en un escenario en el que existen instituciones organizadas, donde hay una regulación robusta, y en nuestro sentir hay unas competencias que son claras. Es claro, por ejemplo, que la propiedad del subsuelo es del Estado colombiano. Eso es claro. Es claro que la política energética la atrase el gobierno nacional, porque así lo definió el legislador. Es claro que el administrador del recurso de hidrocarburos es de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es la que suscribe contratos a nombre del Estado colombiano. Es claro también que en materia ambiental, el Ministerio de Ambiente, la ANLA y las corporaciones, entre otras, tienen funciones claras. Y en el caso de hidrocarburos, esta industria está supremamente regulada. Tan es así que esta industria, para exploración, debe tramitar una licencia ambiental. Luego lo debe hacer para el proceso de desarrollo de explotación del recurso. Y cuando uno examina estos procedimientos de licencias, como lo indicó el Ministerio de Ambiente, estos no son procedimientos sacados de la manga. Desde el momento en que una empresa llega a Colombia, pueden pasar seis años para tener el primer barril técnico, porque hay más de 16 procesos, trámites, autorizaciones, y entre ellos, espacios de participación para discutir sobre los impactos ambientales. Dicho lo anterior, señores magistrados, esto tiene una razón de ser. Y es que los yacimientos de hidrocarburos no distinguen entre la división política-administrativa que hay en el suelo. Un yacimiento puede cobejar varios municipios. Por eso, hay quienes consideran que esta industria, que este recurso, debe entenderse como un bien público. ¿Qué significa eso? Que un municipio, por más respetable que sea, no puede oponerse a una actividad cuando al oponerse a la actividad le está causando unos perjuicios al resto de los colombianos. Un perjuicio en el que no está incapacidad y en condiciones de compensar. Esto es muy importante porque son todos los colombianos, 50 millones de habitantes los que se benefician de esta industria de manera directa, de manera indirecta. Ahora bien, la nuestra no es una industria que está en contra de los mecanismos de participación. No es así. Creemos, sí, que los mecanismos de participación ciudadana son tan importantes como otros derechos que están en nuestra Constitución. Y en esta colisión de derechos, no hay prevalencia, sino que lo que se debe buscar es que podamos, al tiempo de tener espacios de participación, también poder tener y ejercer el derecho al trabajo, adelantar empresa, a crear y generar riqueza, que es lo que permite que un país salga adelante. En esa línea, no estamos opuestos al diálogo. Nos gusta el diálogo. Tampoco opuesto a la concertación. Las empresas del sector permanentemente aparentemente están concertando y dialogando con las comunidades, en especial las comunidades de sus zonas de influencia. Por eso consideramos que la consulta popular no es ni el mecanismo legal ni el mecanismo idóneo para definir sobre la presencia o no de la actividad de hidrocarburos. Y no lo es, además de lo que estoy señalando. Y reiterar que no tiene las competencias para ello es que este recurso, como dije, es de todos los colombianos. Lo segundo, este no es un instrumento de ordenamiento territorial. Lo tercero, la consulta tiene un resultado binario, sí o no, cuando lo que estamos discutiendo es cómo identificar cuáles son los impactos ambientales en el territorio. Es decir, cómo se adelanta la actividad finalmente para que se puedan mitigar esos impactos. Y finalmente, por qué hay otros mecanismos, como aquí se ha señalado. Concluyo, señores magistrados. La industria de hidrocarburos está seriamente amenazada y el desarrollo del país. En este momento hay 44 procesos de consultas populares contra esta industria. Que de llevarse a cabo esas consultas populares comprometerían 260 mil barriles de la producción que tenemos actualmente, de 850 mil barriles. Pero no solo eso, sino que comprometería el 37% de la actividad exploratoria que tenemos en este momento. Este país, y gracias a la institucionalidad que tiene, a la Corte Constitucional, uno de sus grandes activos ha sido la seguridad jurídica. Pero, infortunadamente, se nos ha convertido en tiempo atrás y especialmente por las consultas populares en el principal riesgo de nuestra competitividad. ¿Cómo se refleja ello? Y le voy a pedir un minuto adicional, por favor, señora Presidente y Maestra Ponentes. Se refleja en lo que está ocurriendo en la inversión. Tres datos. Uno, durante la crisis del petróleo en los últimos tres años, la inversión extranjera directa de esta industria en Colombia cayó 63%. En el resto del mundo, 23%. Punto uno. Dos, mientras nosotros en este año vamos a invertir 4.500 millones de dólares en exploración y en producción, México está cerrando contratos e invirtiendo 100 billones de dólares. Y los recursos que estamos invirtiendo en exploración son solo mil millones. Cuando la verdad es que tenemos unas reservas totalmente exiguas. Nos estamos quedando fuera del radar, señores magistrados. No solo fuera del radar, sino que parte del esfuerzo que nosotros hacemos no es solo para crear inversión, sino para retener las empresas que ya están en Colombia. Este país, señoras y señores magistrados, este país no es el principal productor de petróleo. Pero tenemos petróleo y tenemos gas. Y tenemos una ventana de oportunidad que es convertir los recursos del subsuelo en desarrollo y en bienestar para todos los colombianos en el suelo. Muchas gracias. 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 Gracias.